Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos, identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación, debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educ. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Con la temática titulada Sesión 2, Herramientas para realizar inspección en infraestructura, identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Para el inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina, que es Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional y Magister en Gestión del Riesgo y Desarrollo. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola, Paola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Como siempre, para mí es todo un honor compartir con ustedes este espacio de conocimiento. Y bueno, les damos las gracias a todas las personas que se están conectando en este momento y que siguen esta comunidad de conocimiento. Muchas gracias. Inicialmente, les voy a mostrar la ruta de conocimiento. Como bien lo mencionaba Paola, pues vamos en la sesión número 2. Tenemos por delante 8 sesiones más aproximadamente. Y vamos a ir desarrollando ciertos temas puntuales frente a la gestión del riesgo de emergencias y desastres, reforzando algo de lo que hemos visto antes, profundizando también algo de lo que son estudios técnicos, estudios detallados. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar durante este año en esta comunidad. Muchas gracias. Inicialmente, vamos a empezar con la evaluación. ¿Podemos empezar con la evaluación? Por favor. Sí, señor doctor. Así es. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta opción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La NSR 10 es una norma que da alineamientos para inspeccionar una edificación. Esto es A verdadero, B falso. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero, 88% de falso, 12%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La inspección de instalaciones con drones es válida para alimentar estudios de riesgo. Esto es A, sí, B, no. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, 86%, B, no, 14%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La inspección de las instalaciones es una herramienta que permite alimentar el proceso de conocimiento del riesgo. Esto es A, sí, B, no. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, sí, 98%, B, no, 3%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Aristizal. Bueno, muchas gracias, Paola. Muy interesante la respuesta. Sí, bueno, vamos a proceder a desarrollar un poco esos temas a lo largo de la conferencia. Igualmente, vamos a tener unos tres momentos principales. Vamos a ver algo de tipos de infraestructuras críticas, algo de herramientas tecnológicas para la inspección de infraestructura, y qué metodologías de evaluación de riesgos podemos tener basados en la inspección de infraestructura. Como objetivo general, tenemos que abordar los temas relevantes y las prácticas que ayuden a los asistentes a comprender mejor los desafíos y las soluciones disponibles actualmente. Pues hay muchas, pero vamos a explorar algunas para inspeccionar infraestructura en nuestro país. Como objetivos específicos, tenemos que recordar el marco normativo y recordar la importancia de realizar las inspecciones a la infraestructura, explorar las herramientas que tenemos actualmente disponibles en nuestro país para poder hacer una identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades y dar a conocer unas herramientas tecnológicas para la inspección de infraestructura. Siendo así, pues entonces nosotros tenemos, vamos a iniciar primero con qué es la gestión de riesgos entre emergencias y desastres y la inspección de la infraestructura en la mitigación del riesgo. Inicialmente, la gestión de riesgos entre emergencias y desastres en Colombia es un país en donde nosotros tenemos una gran y diversa variedad de geografía, de ríos, de condiciones, de demás, que generan que nosotros seamos un país muy particular frente a la gestión de riesgos entre emergencias y desastres. Tenemos volcanes, tenemos también inundaciones, tenemos también sismos y demás, que nos puede llegar a generar ciertas complicaciones a nuestro país. Igualmente, pues esto nos puede llegar a generar cierta vulnerabilidad a la población que está habitando en estos territorios donde se presentan ciertas amenazas de origen natural y de origen antrópico también. Principalmente, las más comunes que nosotros tenemos en nuestro país son las inundaciones, los deslizamientos de tierra, los sismos, las erupciones volcánicas y los incendios forestales principalmente. Con respecto a las inundaciones, pues debido a nuestra ubicación geográfica y a las fuertes precipitaciones asociadas a los fenómenos tanto del niño como de la niña, que nosotros pues estamos viendo actualmente, periodos de sequía, periodos de fuertes lluvias, estamos propensos pues a inundaciones repentinas que afectan a la comunidad, los cultivos y la infraestructura inicialmente. También tenemos varios deslizamientos de tierra que podemos llamar también como avenidas torrenciales, o que podemos llamar movimientos en masa también, donde pues tenemos una topografía supremamente montañosa, montañosa, perdón, y las lluvias intensas pueden ser un factor detonante para que estos deslizamientos se puedan llegar a generar, principalmente en áreas urbanas y también en áreas rurales se presenta frecuentemente. También pues tenemos movimientos sísmicos, como ya lo hemos venido presenciando en el último año, Colombia pues está en una zona de microzonificación sísmica bastante fuerte, una zona activa, estamos en el círculo de fuego del Pacífico, eso lo vimos pues en alguna de las conferencias pasadas también, en donde pues efectivamente nuestro país se ve inmerso en esta amenaza y podemos llegar a tener ese tipo de movimientos frecuentemente en nuestro país. Igualmente contamos con varias erupciones volcánicas que se pueden llegar a presentar, tenemos un sistema de volcanes activo actualmente en nuestro país y pues esto puede llegar a afectar también a algunas poblaciones cercanas y la infraestructura principalmente también. Con temas de incendios forestales pues tenemos altas temperaturas que ya pues las hemos venido sufriendo en nuestro país, actualmente pues ya empezó como a bajar un poco las temperaturas, ya tenemos algo de periodos de lluvias principalmente en Bogotá y también pues tenemos algunos temas de mano del hombre que hacen estos incendios forestales también, pero pues esto es algo en lo que no se nos presenta frecuentemente en nuestro país. Igualmente pues nosotros tenemos algo de preparación, como lo veíamos en la conferencia anterior, también tenemos unos planes de acciones anticipadas y preparación y respuesta frente a los temas del fenómeno del niño. Se considera que el fenómeno del niño puede llegar hacia abril, mayo de este año, del 2024, y tenemos también unos mapas de afectación frente a cómo puede llegar a generar cierta afectación a la población, a los cultivos, a la infraestructura, el fenómeno del niño que nosotros venimos teniendo actualmente. Con respecto a la inspección de la infraestructura, la importancia que nosotros llegamos a tener en la inspección de la infraestructura es principalmente la identificación de vulnerabilidades, cómo identificar las debilidades y las deficiencias en la infraestructura. Entonces principalmente las inspecciones regulares permiten identificar debilidades que se presenten en la infraestructura y deficiencias que pueden llegar a aumentar la susceptibilidad ante desastres naturales o antrópicos también que se pueden llegar a presentar, como la falta de mantenimiento en puentes, por ejemplo, que pueden colapsar durante un momento sísmico, al igual que los edificios o los sitios en donde residen las personas también. También la importancia de la infraestructura nos lleva hacia generar una evaluación de riesgos y en la evaluación de riesgos podemos revisar cuál es el estado de la infraestructura y su entorno, no solamente la infraestructura en la cual nosotros estamos analizando, sino también el entorno que nos puede llegar a generar ciertas afectaciones a la infraestructura en donde nosotros estamos. Entonces, siendo así, al poder analizar el estado de la infraestructura y su entorno, las inspecciones nos ayudan mucho a evaluar los riesgos asociados con eventos adversos, lo que esto permite temar medidas preventivas y mitigación. Toda la fase de conocimiento de riesgos que la vamos a ver un poco más adelante. Igualmente, también podemos tener una planificación de la respuesta. En la planificación de la respuesta tenemos una importancia muy relevante en donde podemos recopilar durante las inspecciones datos críticos para la planificación de la respuesta a emergencias, partiendo de las autoridades, organizaciones y priorizar acciones y asignar recursos de manera eficiente. De tal forma que nosotros vayamos recopilando información y podamos tener un histórico de la información y un análisis de datos un poco más profundo frente a cómo nosotros debemos tomar esas decisiones en este momento. Igualmente, también tenemos una reducción en el impacto porque si nosotros detectamos y corregimos los problemas de la infraestructura antes de que ocurran, los desastres que se pueden llegar a presentar, las inspecciones contribuyen a reducir el impacto en la población, en la infraestructura y en la economía en la que nosotros estemos habitando actualmente. Entonces, como bien lo hemos mencionado en conferencias anteriores, todo parte del conocimiento de riesgo y la inspección en la infraestructura puede ayudarnos a mitigar este riesgo. Siendo esto, pues vamos a recordar un poco cuáles son los objetivos de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro país. Tenemos tres procesos y tres pilares fundamentales. Conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo para la emergencia o el desastre. Y nos centramos nuevamente en la fase de conocimiento de riesgo y reducción de riesgo. Todo lo que tiene a ver con inspección de infraestructura, inspecciones planeadas, inspecciones de los sitios donde nosotros estamos, de las poblaciones y demás, generan y alimentan todo el proceso de conocimiento de riesgo de una forma supremamente importante. ¿Dónde podemos llegar a adquirir información? Recuerden que nosotros tenemos un sistema de gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro país. Contamos con un Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. Contamos con una Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. En la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo tenemos un comité de conocimiento, un comité de reducción de riesgo y un comité de manejo para la emergencia o desastres. A nivel departamental, contamos con un Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo. Y a nivel municipal, un alcalde en donde tenemos un Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo ante la emergencia y desastres. siendo este pues una fuente de información bastante grande en donde cada uno de estos niveles han generado o generan frecuentemente estudios de su población, de su infraestructura, de su ordenamiento territorial y esto nos puede ayudar mucho a alimentar los análisis de infraestructura o las inspecciones de infraestructura de nuestro entorno ya sea de nuestra empresa o de nuestro municipio o departamento en el que nosotros estemos ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues principalmente tenemos la página de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo ahí tenemos unos repositorios documentales muy interesantes en donde se pueden recapitular o capturar nuevamente varios estudios algunos mapas, algunas manchas de riesgo que se pueden llegar a presentar en nuestro municipio y nosotros ubicar la infraestructura y esta forma de decidir en qué nivel de riesgo nosotros podemos llegar a estar o no al igual que en cada uno de los municipios también cada municipio y cada departamento tiene unas páginas supremamente buenas y su obligación es ir comentando, ir contando y difundiendo cuáles son los riesgos que se pueden llegar a presentar en esta población Ahora bien, el desarrollo de los objetivos de la ley 1523 que es el conocimiento de reducción y manejo tenemos principalmente lo que son las amenazas y las vulnerabilidades vamos a recordar rápidamente cómo se identifican amenazas y cómo se analizan vulnerabilidades ya que esto es papel fundamental de las inspecciones entonces tenemos amenazas de origen natural o antrópico natural generada por la naturaleza antrópico generado por el hombre y las antrópicas tenemos otra subdivisión que es intencional y no intencional si esto lo multiplicamos por la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es qué tan vulnerable soy yo mi entorno, mi empresa, mis procesos frente a la materialización de las amenazas ahí tenemos un nivel de riesgo entonces recuerden que para los temas de gestión de riesgo de emergencia y desastres tenemos la combinación de varias variables que nos dan como resultado el riesgo diferente de pronto a otras metodologías donde tenemos unos riesgos y empezamos a calificar esos riesgos actualmente nosotros tenemos dos variables que nos van a permitir generar una fuente de riesgo sin embargo, si esto fuera una fórmula matemática y tenemos 4 por 2 es igual a 8 y quisiéramos que el nivel de riesgo se disminuya a 0 o sea, este 8 tiende a 0 pues importantísimo fuera eliminar ojalá la amenaza pero eliminar la amenaza en ocasiones es muy difícil principalmente cuando son de origen natural por consiguiente, trabajamos en la vulnerabilidad en que esta vulnerabilidad se disminuye a tienda a 0 es decir, fortalecer capacidades para que seamos cada vez menos vulnerables y cada vez podemos empezar a tender ese número 8 a 0 ahora bien, ¿cuál es el marco normativo que nosotros tenemos en nuestro país actualmente? tenemos algunas leyes y regulaciones relacionadas con la inspección de infraestructura en Colombia y también tenemos algo de normatividad frente a seguridad de estándares de construcción vigentes principalmente, pues tenemos la ley 1523 del 2012 la que hemos trabajado frecuentemente y la ley 1523 establece el sistema nacional para la gestión de riesgos ante emergencias y desastres en Colombia también define políticas, define estrategias define estructuras organizativas y mecanismos para la gestión de riesgos de desastres en el país en el marco de la ley se puede promover la identificación y evaluación de riesgos nos lo pide muy empáticamente y se promueve la identificación y la implementación de las medidas de riesgo y análisis de vulnerabilidad para fortalecer la resiliencia de la infraestructura recuerden que de la ley 1523 se desprende el decreto 2157 y este decreto 2157 nos pide ya o nos da unos alineamientos muy claros frente a cómo lo debemos hacer al interior de nuestras organizaciones también tenemos la ley 400 del 1997 en esta ley se establecen disposiciones para la prevención y atención de desastres en Colombia se definen responsabilidades de las autoridades locales regionales y nacionales en la gestión de riesgos y establecen procedimientos también para declaratoria emergencia y desastre también tenemos la NSR10 en la norma colombiana de diseño sismoresistente esta norma establece varios requisitos mínimos para el diseño y construcción y evaluación de resistencia sísmica en las edificaciones en Colombia la NSR10 también proporciona unos alineamientos técnicos para garantizar que la infraestructura sea capaz de resistir los efectos de los movimientos sísmicos reduciendo así el riesgo del colapso y la pérdida de vidas humanas esta norma nos permite abordar varios, varios, varios temas en temas pues como bien lo mencioné de infraestructura también de señalización, de rutas de emergencia y demás es muy 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 buena y nos da un lineamiento técnico con el cual podemos comparar la infraestructura que nosotros estamos inspeccionando también tenemos algunas normas específicas como algunas NSR10 que ya lo habíamos hablado también y algunas normas técnicas en Colombia también que podemos llegar a buscar en el ICONTECH y en las entidades de certificación también también tenemos el reglamento colombiano Ok, listo ¿Viene ahí Paula? Sí señor, ya Bien, listo entonces tenemos acá un resumen del marco de normativa actual entonces recuerden que la normativa de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres parte de un compromiso global un compromiso planetario en donde en el marco de acción de Sendai se realiza la firma de los compromisos de los países frente a la reducción de riesgo de desastres este acuerdo está firmado de 2015 al 2030 y en Colombia al ser un país firmante pues se compromete a poder realizar acciones de reducción de riesgo en nuestro territorio colombiano igualmente Colombia es un país firmante de los compromisos de Río Más 20 en donde se compromete también a cumplir los desarrollos de objetivos sostenibles en 2015 también tenemos algunas normas y estándares internacionales no solamente los que les mostraré en la diapositiva anterior sino también tenemos algunos ISO también algunas normas internacionales que nos van generando estos temas y nos van incentivando a que se sigan aplicando medidas de revisión que hace parte del Parlamento Andino y el terreno también tenemos el Parlamento Andino y Colombia aquí en Colombia también genera una firma de compromiso frente a la gestión de riesgo de desastres y desastres y también a nivel país pues ya lo estábamos hablando todo lo que tiene que ver con la ley 1523 del 2012 y el decreto 2157 del 2017 también no solamente a nivel nacional sino también a nivel del Ministerio de Trabajo tenemos todo lo que tiene que ver con el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 en donde marcan la gestión de riesgo ante emergencias y desastres ya sea en nuestro país y también al interior de nuestras organizaciones igualmente como les venía comentando en la diapositiva anterior también tenemos unos comités municipales de gestión de riesgo y unos comités departamentales de gestión de riesgo acá les muestro el ejemplo de Bogotá que se llama IDHER pero en cada municipio y departamento pues tienen algunos nombres diferentes también ahora bien vamos a abordar un poco cuáles son los tipos de infraestructuras críticas y en los tipos de infraestructuras críticas vamos a identificar la infraestructura crítica vulnerable a desastres naturales y otros riesgos también y los ejemplos específicos de infraestructura clave en Colombia y sus desafíos de inspección inicialmente pues es crucial que la gestión de riesgo de emergencia y desastres ya que permite identificar aquellas infraestructuras o estructuras que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y que podrían ser especialmente vulnerables a diferentes tipos de eventos adversos y aquí vamos a desarrollar algunos aspectos recuerden pues que la infraestructura vital es la infraestructura que nos permite dar una continuidad de nuestros procesos ya sea procesos industriales o procesos en la sociedad en la ciudad infraestructura crítica hospitales y bueno ya lo vamos a relacionar ahorita en este momento entonces tenemos infraestructura de transporte infraestructura de transporte no solamente a nivel ciudad sino a nivel empresarial también hay empresas o sectores económicos que dependen mucho de sus proveedores el caso de los hospitales y las clínicas en donde dependen de los proveedores de oxígeno por ejemplo deben mantener una reserva de oxígeno pero también cuando esa reserva de oxígeno se prene cuál sería la forma en la cual el proveedor de oxígeno va a llegar a operar este oxígeno que nosotros tenemos entonces la infraestructura es crítica en temas de transporte no solamente a nivel ciudad sino a nivel también materia prima y la posibilidad de hacer continuidad de negocio de nuestras empresas en las que ustedes están también tenemos infraestructuras energéticas lo mismo la infraestructura energética pues pueden ser centrales hidroeléctricas subestaciones líneas de transmisión redes de distribución y son esenciales para suministrar el suministro el servicio de energía perdón y son vulnerables frente a efectos climáticos incidentes forestales o ataques cibernéticos o ataques pues ya de de infraestructura de grupos al margen de la ley que en nuestro país sucedió hace un muy buen tiempo en donde frecuentemente hay unos ataques a la infraestructura energética nosotros como empresas como compañías debemos estar muy pendientes de cómo nosotros podemos implementar unos planes de contingencia frente a la pérdida de la infraestructura energética o a la pérdida del fluido eléctrico hacia nuestras instalaciones también también tenemos toda la infraestructura de agua y saneamiento es importantísimo tener una represa de los sistemas de abastecimiento de agua potable actualmente pues en nuestro país ya estamos viviendo pues una crisis de nuestro abastecimiento de agua entonces es importantísimo tener unos planes de contingencia o intentar tener planes de contingencia de frente al suministro de agua importantísimo las plantas de tratamiento de agua residual y redes de alcantarillado son críticas para la salud pública para la salud en desastres si nosotros no tenemos unas plantas de tratamiento que continúen superación tenemos una cadena de eventos o desastre que nos van a complicar mucho la vida de las personas que habitan en esa ciudad también también esa infraestructura puede ser afectada por inundaciones por sequías por contaminación o por colapsos estructurales entonces la inundación también puede llegar a afectar esa infraestructura de agua y saneamiento que puede generar unos reboses bastante complejos también las sequías también porque necesitamos agua para poder que las plantas funcionen también y algunos colapsos estructurales que se pueden llegar a presentar durante movimientos sísmicos también tenemos la infraestructura de comunicaciones son todas las redes de comunicaciones estaciones base cables submarinos centros de datos indispensables para la comunicación y el intercambio de la información y esta infraestructura puede ser vulnerable a eventos como huracanes terremotos y ataques cibernéticos entonces también y no solo ataques cibernéticos sino también ataques de grupos al margen de la ley también esto también sucedió en algún momento afortunadamente pues ya no sucede pero también teníamos ataques que se podían llegar a presentar a la red de infraestructura de comunicaciones recuerden que la red de comunicaciones actualmente no solamente viaja a voz sino viajan datos también viaja pues todo lo que tiene que ver con vía microondas radio teléfonos y por medio de los radio teléfonos pues se pueden transmitir muchos datos críticos ya sea de la nación de nuestra ciudad o de la empresa como tal esta red de comunicaciones pues no puede llegar a afectar a nosotros toda la continuidad del negocio frente a la recuperación de datos también frente a todos los backups que se están haciendo principalmente pues con temas de bancos en donde frecuentemente van enviando información hacia sus backups ya sea al interior del país o fuera del país también y algo pues clave que hemos venido trabajando un poco en las diapositivas anteriores y en las conferencias anteriores que es la infraestructura en salud súper súper clave hospitales centros de salud laboratorios son cruciales perdón laboratorios que son cruciales para la atención médica y la respuesta a emergencias también y se puede ver afectado por sismos incendios pandemias y otras emergencias de salud pública recuerden que los hospitales y clínicas están bajo una sombrilla de los hospitales seguros de la organización mundial de la salud donde piden que esta infraestructura intente disminuir la vulnerabilidad a lo máximo porque pues es es la infraestructura que debe estar siempre activa en el momento de una emergencia o un desastre que se puede llegar a presentar en una ciudad voy a revisar el chat de preguntas que tenemos algunas tenemos una pregunta de Olga Lucida muchas gracias Olga Lucida nos dice si podemos aclarar listo Olga Lucida ha rotado aclarar cuál legislación tenemos en cuenta para análisis de amenazas vulnerabilidades listo Olga claro que sí con mucho gusto voy a permitirme devolver hola mira principalmente pues tenemos estas para realizar análisis de amenazas vulnerabilidades al interior de organizaciones de empresas tenemos un decreto que es el decreto 2157 del 2017 y en este decreto nos habla acerca de la elaboración de los planes de gestión de riesgo de desastres de las empresas públicas y privadas aquí no es un contexto supremamente grande frente a cómo hacer análisis de amenazas vulnerabilidades o más que cómo hacerlo es un lineamiento normativo pero también puedes buscar varias metodologías como lo hemos hablado en conferencias anteriores no hay una sola metodología específica y la mejor para todas sino cada empresa y cada sector económico debe adoptar la mejor metodología que se adapte a las condiciones pues de ese sector económico tal vez una metodología que utilicen en empresas de hidrocarburos tal vez no funciona muy bien para empresas de servicios o para una empresa de transporte o de alimentos entonces es importante que esas metodologías no se trasladen de un sector económico a otro sin ninguna adaptación sin embargo pues todas las metodologías pueden ser muy buenas o las metodologías que conocemos actualmente pues hay algunas muy buenas pero es importante adaptarlas y empezar a modernizarlas a medida que va pasando el tiempo entonces en temas de legislación para en cuenta para análisis de amenazas vulnerabilidades ley 1523 decreto 2157 te habla un poco sin embargo ya la metodología de la SER tenemos hay varias metodologías también lo hemos visto en conferencias anteriores pero pues hay ciertas metodologías que nos permiten llegar a unos resultados mucho mejores ok nos pregunta John Alexander desde Pasto muchas gracias saludos desde Pasto es deber legal que toda empresa en su plan de prevención tenga un análisis de amenazas vulnerabilidades esta se debe evaluar o actualizar mínimo cada cuanto bueno John muchas gracias por la pregunta importantísimo y bueno por eso siempre refuerzo un poco esta primera parte de la ley 1523 es muy muy importante la ley 1523 nos pide que la gestión de riesgo en nuestro país se haga mínimo mínimo con estos tres pilares fundamentales conocimiento de riesgo reducción de riesgo y manejo de emergencia del desastre y en la fase de conocimiento de riesgo tenemos varias acciones identificación y análisis de amenazas análisis de vulnerabilidades análisis del riesgo y construcción de escenarios de afectación monitoreo de riesgo y comunicación de riesgo principalmente como lo hemos venido hablando en algunas conferencias anteriores la fase de conocimiento de riesgo es el corazón del plan de gestión de riesgo de las empresas si esto no queda bien elaborado las medidas de reducción de riesgo y las medidas de manejo de la emergencia del desastre pues tal vez van a apuntarle hacia otra parte o van a ser unos esfuerzos que se van a llegar a perder entonces pues yo me permitiría responder John Alexander que sí todas las empresas deben tener análisis de amenazas y vulnerabilidades y como lo pueden ver acá en este cuadro no es un solo estudio recuerden en algunas conferencias anteriores hemos hablado mucho que la identificación y análisis de amenazas es fundamental también y que vamos a intentar dejar de decir que nuestros estudios son análisis de vulnerabilidades sino identificación y análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidades son dos cosas muy importantes que no solamente no se deben mezclar entonces uno es la identificación de amenazas es clave y posteriormente analizamos las vulnerabilidades frente a cada una de las amenazas entonces frecuentemente pues como en la cotidianidad hablamos de análisis de vulnerabilidades pero se nos va o se nos queda un poco la identificación y análisis de amenazas que es clave yo no puedo identificar vulnerabilidades si no tengo identificadas las amenazas no puedo analizar vulnerabilidades que tan vulnerable soy si no tengo identificadas muy identificadas amenazas entonces es muy importante esta fase John Alexander en donde tenemos pues la amenaza amenaza por vulnerabilidad es igual al riesgo si yo no identifico bien las amenazas no tengo como analizar vulnerabilidad y no tendría un buen nivel de riesgo entonces ah bueno y cada cuanto se debe actualizar John Alexander pues se van a actualizar cada vez que suceda una emergencia por pequeña que sea en la organización cuando existan algunos cambios de infraestructura que consideren que puede llegar a modificar esta identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades mínimo cada una una vez al año o cuando ustedes lo consideren realmente hemos hablado mucho pues que este documento este plan de gestión de riesgo estos análisis identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades deben ser un elemento vivo que se vaya actualizando frecuentemente en nuestra organización entonces no tenemos un máximo de tiempo pero un mínimo pues un año pero no necesariamente tenemos que irnos a un año es decir si consideramos que algo cambia algo modifica por ejemplo que se cambia un vecino hacia de nuestra organización de nuestra empresa de nuestra fábrica y ponen una estación de gasolina al lado de nuestra empresa pues deberíamos modificar esta identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades en un edificio administrativo de pronto en la parte en el piso de arriba pusieron una embajada y antes no había una embajada pusieron un laboratorio químico entonces es importante pues que este análisis empiece a actualizarse dependiendo de las condiciones de nuestro entorno o las condiciones internas importante bien entonces estamos hablando pues de la infraestructura crítica entonces pues es crucial no solamente a nivel ciudad sino a nivel también empresarial es importantísimo pues que identifiquemos mínimo estas y que a esta infraestructura crítica se le pueda hacer un plan de inspección bien bueno dependiendo pues de las necesidades de cada uno de esta infraestructura algunos ejemplos específicos de infraestructura clave en Colombia y sus desafíos de inspección pues tenemos las hidroeléctricas la red de carreteras y la red de hidroeléctricos y gasoductos también en Colombia pues se cuenta con numerosas centrales hidroeléctricas que son vitales para la generación de energía en nuestro país principalmente y el desafío es inspeccionar esta infraestructura radica en la ubicación remota que se tiene pues las tenemos en sitios un poco alejados también y la necesidad de valor constantemente su integridad física también estructural debido a la cantidad de movimientos sísmicos que se presentan en nuestro país también y algunas condiciones climáticas externas por eso tenemos un periodo de sequía fuerte esto también hace que los materiales cambien que los materiales puedan empezar a sufrir ciertas afectaciones también entonces es muy importante generar ese tipo de inspecciones pues ojalá después de este periodo o en este periodo también cuando se está generando también tenemos pues una red de carreteras tenemos una extensa red vial en Colombia es esencial para el transporte en nuestro país desafortunadamente dependemos mucho de las carreteras de las vías terrestres para poder generar nuestro transporte de todo de alimentos de medicamentos y demás no tenemos pues una red férrea que soporte o que sirva también como transporte de carga en nuestro país entonces pues es es crucial también nosotros tenemos un transporte de población un transporte de público en general bastante grande por carretera no necesariamente por vía avión sino por carretera también entonces es muy importante y Colombia pues también debe ser un país productor de hidrocarburos tiene una red de los productos y gasoductos muy grande extensa también cruza de lado a lado de nuestro país y es muy importante pues que esta red de los productos y gasoductos pues esté frecuentemente monitoreada actualmente ya se hace actualmente se hace un monitoreo frecuente recordemos que desafortunadamente hace unos años pues teníamos también algunas explosiones en estos oleoductos también y esos ataques pues nos generaban unas complicaciones ambientales supremamente grandes no solamente el estallido de la red de hidrocarburos sino la afectación de su entorno y de la toda la naturaleza y la ecología que se presenta que está alrededor de estas estas redes de los productos y gasoductos de nuestro país se vio fuertemente afectada y actualmente todavía sigue afectada a pesar de que han pasado algunos años después de estos bombazos a las redes de los productos y gasoductos es importante que esto no vuelva a suceder ya que la afectación pues casi que es incalculable ¿qué herramientas tecnológicas en inspección de infraestructura se tiene actualmente? se usan drones para la versión visual de la infraestructura también también hay sensores remotos y sistemas de monitoreo en tiempo real también tenemos escáner de láser terrestres tenemos también unas aplicaciones móviles y software especializada para la recopilación y análisis de datos también entonces la utilización de drones pues actualmente pues no solamente para temas recreativos sino hay drones equipados con cámaras y sensores que permiten la realización de inspecciones visuales de las áreas de difícil acceso entonces podemos acceder a infraestructura por ejemplo dentro de cañones funciona muy bien también actualmente hay drones que están monitoreando estos gasoductos y esos soloductos en donde se activa un sensor remoto uniéndolo pues al segundo punto hay sensores instalados a lo largo y ancho de los gasoductos y los soloductos en donde si estos sensores remotos se activan automáticamente un drone empieza a generar su vuelo y puede llegar a inspeccionar de una forma mucho más rápida que es lo que puede llegar a generar esa activación de este sensor en años anteriores no teníamos esa posibilidad sino tocaba enviar personal hasta allá esto generaba pues un desplazamiento y poner personas también en riesgo pues porque posiblemente puede ser un tema de ataque de grupos al margen de la ley en este caso pues estos sensores estos drones perdón al activarse el sensor remoto empieza su vuelo y pueden llegar a generar una visual a las personas del centro de control de lo que está sucediendo en ese momento los drones han avanzado muchísimo no solamente tenemos los drones como los conocemos pues frecuentemente que son un poco más deportivos o de fotografías y demás sino ya tenemos drones muy avanzados en nuestro país que pueden llegar a generar ciertas acciones superadamente claves para la infraestructura de nuestro país también con el tema el punto de sensores remotos entonces pues como ya les venía diciendo sensores instalados en la infraestructura monitorean constantemente y en línea variables como temperatura humedad vibraciones corrosión proporcionando datos en tiempo real para poder detectar anomalías y prevenir fallas también también hay escáneres de láser también como les venía diciendo estos tipos estos dispositivos permiten obtener modelos tridimensionales lo vamos a ver en unas fotografías más adelante nos permite tener unas fotografías tridimensionales y precisos de la infraestructura que estamos nosotros inspeccionando facilitando detección de deformaciones o daños estructurales que se puedan llegar a dar que tal vez visualmente no es suficiente para poderlos identificar también tenemos una gran cantidad de software de análisis de datos herramientas de big data de inteligencia artificial que nos permite generar prospectiva frente a que se puede llegar a generar adelante estos software son bastante importantes capturan la información de todos estos dispositivos de captura de información por ejemplo se dan para poder detectar si hay un movimiento en masa o no si las montañas empiezan a moverse poco a poco que se llama reptación del suelo y poder empezar a pronosticar si hay periodos de lluvia más una reptación más las condiciones de la montaña y poder llegar a prever y tener alertas temprana frente a momentos en masa que se puede llegar a presentar también hay tecnologías de detección de materiales también son equipos especializados que se utilizan para evaluar la calidad del material sin tener que hacer pruebas de rompimiento a la infraestructura también y ayuda para detectar posibles defectos o debilidades que puedan comprometer la seguridad de la infraestructura también al integrar todas estas herramientas tecnológicas en los procesos de inspección de las infraestructuras se puede mejorar en la eficiencia precisión y seguridad de las evaluaciones también contribuyendo hacia la reducción de riesgo de desastres y el mantenimiento de la infraestructura al interior de nuestras organizaciones o en nuestro país también entonces inicialmente pues el uso de drones para la evaluación de infraestructura pues tiene muchos beneficios acceso a áreas difíciles de acceso inspección en tiempo real captura imágenes de alta resolución altísima resolución y reducción de costos y tiempos también para poder llegar a sitios remotos también los drones pues también llamados como vehículos aéreos no tripulados también se han convertido en una herramienta fundamental e invaluable para la inspección de infraestructura y principalmente los drones pues pueden sobrevolar en áreas peligrosas o difícil acceso como puentes torres también redes eléctricas áreas afectadas por los deslizamientos de tierra en donde no podemos llegar nosotros también hay capturas de imágenes de altísima resolución también hay drones que están equipados con cámara de alta resolución también con videos también con videos térmicos entonces puede funcionar muy bien y pues esto reduce unos costos y unos tiempos de forma considerable en comparación con otros métodos tradicionales de inspección el uso de drones puede traer significativamente reducir los costos y tiempos asociados a la evaluación de infraestructura ya que no se requiere el personal ni largos periodos de cierre de vías tampoco anteriormente pues se hacía cierre de vías cierre de zonas también de paradas de trabajo para poder hacer las inspecciones actualmente los drones pueden ayudarnos a que se reduzcan esas paradas se reduzcan esos tiempos de espera de las empresas o de la población cuando se está haciendo una inspección de infraestructura igualmente también los drones se están utilizando mucho para los temas de rescate también ya para la fase de respuesta a emergencias también en donde los drones se usan con los equipos de cámaras también de video y logran llegar a volar y sobrevolar áreas peligrosas y identificar por ejemplo personas perdidas identificar cómo se encuentra la persona también en qué posición si tiene heridas si no tiene heridas también entonces el personal de rescate puede llegar a tener una visual de lo que está sucediendo tal vez abajo o en una zona de pronto donde no puede acceder fácilmente antes de poder realizar la labor normalmente se realiza una labor un abordaje a la persona que está herida o al paciente ahí se toman decisiones se vuelve a subir y se puede volver a tener una pérdida de tiempo grande entonces el drone nos permite poder tener una información clave de la persona que se va a rescatar antes de poder llegar al rescate también bien también los drones pues tienen un papel fundamental en la inspección de infraestructura como ya lo veníamos hablando anteriormente también entonces acceder a las chimeneas a las torres y demás en necesidad de hacer esas paradas también estos son fotos real también drones reales ya con una capacidad de vuelo superior también y acá tenemos los equipos de láser los equipos de láser como les vine diciendo puede llegar a generar todo un mapeo de la infraestructura que nosotros estamos investigando y este mapeo nos va a permitir saber si tenemos algunos deformaciones si tenemos algo que nos puede llegar a generar a cierto nivel de lera estos equipos pues pueden estar disponibles frecuentemente entonces nos genera también la posibilidad de poder hacer inspecciones de una forma más rápida de una forma frecuente también y constante y esto pues trae un montón de beneficios frente a el análisis de datos que nosotros podemos llegar a tener también y también estas son unas soluciones de inspección para la corrosión también en donde se utilizan diferentes metodologías también como ultrasonido convencional como media como corrientes también de energía también en donde pues utilizando ya la tecnología que nosotros podemos llegar a tener actualmente pues se genera también unas inspecciones a la infraestructura sin tener que hacer pruebas de destrucción o pruebas que logren sacar o que tengan la necesidad de sacar núcleos de los materiales y esto podría llegar a generar cierta habilitación de la infraestructura y estas pruebas destructivas pues realmente ya con la tecnología que tenemos actualmente pues podemos reemplazarlas también por pruebas no destructivas y esto nos genera una gran cantidad de beneficios podemos inspeccionar mayor cantidad de la infraestructura en temas de metros cuadrados que nosotros tengamos que inspeccionar igualmente pues también tenemos los sensores remotos y sistemas de monitoreo como les venía diciendo hay sensores de vibración y de formación también hay sensores de temperatura y humedad hay sistemas de monitoreo sísmico hay redes de sensores inalámbricos también estos sensores capturan la información y capturan los datos en sitios donde están instalados y lo más importante pues no es solo que capturen los datos sino que transmitan los datos hacia una central de monitoreo o hacia una central de datos y esta central de datos permita generar una evaluación o un análisis de datos para tal vez generar ciertos pronósticos y poder generar alertas tempranas lo hemos venido hablando en las diapositivas en las conferencias anteriores perdón en donde las alertas tempranas no solamente son para la institucionalidad o los ríos o los municipios sino las alertas tempranas también funcionan muy bien para el interior de las organizaciones para procesos productivos clave para procesos que pueden llegar a generar una afectación grande a otros procesos también al interior de las organizaciones y las fábricas también y recuerden que no solamente es para temas de producción también para temas de servicios también estos sensores y sistemas de monitoreo tal vez no estos les traigo en esta diapositiva pero pueden haber otros sensores que vayan indicando fallas en la prestación de servicio y estos indicadores de fallas de la prestación de servicio nos pueden llegar a generar algunas alertas tempranas también bien entonces estos sensores de vibración y de información nos pueden llegar a podemos aplicarlas también en campo en donde estos software capturan estos datos como lo veníamos hablando en la diapositiva anterior y permiten la inspección registrar datos tomar fotos notas en tiempo real durante las inspecciones facilitando una gran recopilación de la información y documentación de la información importante también algunos software y algunos programas utilizan algoritmos avanzados para analizar imágenes capturadas por drones u otros dispositivos identificando también automáticamente posibles efectos o anomalías en la infraestructura y tenemos también plataformas de gestión de datos y en estas plataformas se integran datos de diferentes fuentes como drones sensores de remotos sistemas de monitoreo proporcionando una visión holística es decir general de la infraestructura facilitando la toma de decisiones y bien informados y en resumen pues el uso de drones sensores remotos y sistemas de monitoreo en tiempo real junto con las aplicaciones móviles también que se pueden llegar a tener y software especializado han transformado la forma en la que se llevan las inspecciones de la infraestructura mejorando sin duda la eficiencia y la percepción de seguridad en este proceso crucial en la gestión de las notas emergencias y desastres recuerden que entre más se eleve la seguridad entre más se eleve las capacidades del interior de las organizaciones la vulnerabilidad empieza a disminuir algunos métodos de evaluación de riesgos que se complementan un poco con lo que hemos venido hablando en conferencias anteriores y en estos métodos de evaluación de riesgos tenemos evaluación estructural y de vulnerabilidad tenemos análisis de amenazas naturales y antropogénicas también o antropológicas evaluación de riesgos químicos hidrológicos y meteorológicos también entonces tenemos una evaluación estructural y de vulnerabilidad en esta evaluación estructural y de vulnerabilidad se centra en determinar la capacidad de una infraestructura para resistir los efectos de un evento adverso cuando hablamos de un evento adverso no necesariamente sismo también podemos medir una infraestructura hacia amenazas por ejemplo incendios entonces uno puede nos pueden hacer estudios detallados frente a cuál es el comportamiento de la infraestructura frente a la amenaza de incendios y hemos detectado en ese primer análisis de amenazas y vulnerabilidades que la amenaza más frecuente puede ser un incendio sea estructural sea de origen natural cualquiera pero entonces como ejemplo podemos tener un análisis de la infraestructura del comportamiento de la infraestructura frente a la materialización de la amenaza de incendio y eso nos va a desplegar varias variables y esas variables se analizan para poder decir cuál podría llegar a ser el comportamiento de la infraestructura tenemos algunas preguntas entonces nos pregunta Adriana Orrego de Pereira saludos Pereira respecto a la pregunta anterior es una empresa que tiene varias sucursales en diferentes ciudades le sirve un solo plan de emergencias o cada se debe tener el suyo uy buenísimo esa pregunta es muy buena esa pregunta la hemos trabajado también en algunas conferencias anteriores pero es muy buena entonces es importantísimo que todas las sucursales o toda la infraestructura que nosotros estamos analizando o sea tenemos una sola empresa pero con mucha infraestructura e infraestructura pues que está eh eh infraestructura que está atomizada a lo largo y ancho del país al tener una infraestructura atomizada a lo largo y ancho del país debemos buscar las herramientas o la herramienta que nos permita condensar esta información en una sola base de datos o en una sola herramienta para poder llegar a tomar decisiones entonces Adriana podemos llegar a tener un plan de gestión de riesgo para esa empresa sombrilla pero lo que sí no podemos tener para todos es un análisis de amenazas y vulnerabilidades entonces el plan de gestión de riesgo es para toda la compañía pero la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades es para cada una de las instalaciones o para cada infraestructura que hace parte de esa empresa entonces yo analizo la infraestructura de toda mi compañía pero identifico amenazas y vulnerabilidades de cada una de las sedes sucursales sucursales hablabas tú en diferentes ciudades no sería lógico y no sería técnicamente correcto decir que las amenazas de Cartagena la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades de una infraestructura que está en Cartagena sea igual a la de Pasto nada que ver en la de Pasto debe aparecer temas de volcanes en la de Cartagena debería aparecer vendavales y posiblemente tsunamis pero en Pasto tal vez tsunamis no y en Cartagena volcanes no entonces si yo tengo esa misma información en todas mis sucursales pues estaría cometiendo un error técnico que nos dispararía unas medidas de reducción de riesgo tal vez no muy aplicables a la realidad de esa compañía entonces es importantísimo que toda esa información se condense en una sola herramienta y basado en esa condensación de información de esa herramienta logremos tomar decisiones bien y Claudia Victoria nos pregunta ¿cómo se efectúa la identificación de amenazas en un edificio y cuántos de propiedad horizontal ah bueno Claudia gracias por tu pregunta muy importante todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal pues debemos hacerlo tenemos varias características en la propiedad horizontal una es propiedad horizontal para viviendas otra es propiedad horizontal para edificios administrativos donde tenemos oficinas y demás otro puede ser centros comerciales también entonces habría que determinar cuál es la actividad económica de esa propiedad horizontal clubes centros vacacionales bueno no sé pueden haber varias entonces es muy importante identificar cuál es la actividad económica de esa propiedad horizontal y cuál sería la mejor metodología para poder aplicarla también sin embargo por ejemplo si estamos hablando de un centro comercial volvemos un poco hacia la pregunta de Adriana Orrego en donde a pesar de que la infraestructura estamos todos cercanos debemos tener un plan de gestión de riesgo como copropiedad grande sin embargo debemos tener un análisis de amenazas y vulnerabilidades por cada uno de los locales o cada uno de los pisos o cada una de las oficinas que componen este centro comercial o este edificio administrativo porque cada uno es diferente cada uno ejerce una labor diferente un local puede ser de comidas otro local puede ser de ropa otro local puede ser de elementos de aseo en donde se manejan químicos entonces pues cada uno tiene sus condiciones cada uno tiene sus características y todas estas deberíamos incluirlas en una sola herramienta que nos condense esta información bien voy a pasar rápido entonces como veníamos hablando la evaluación de la infraestructura no solamente es frente al movimiento sísmico también puede ser frente al paso del tiempo frente a un incendio frente a una inundación entonces la idea es poder hacer inspecciones visuales y técnicas y en esta inspección se evalúa directa la integridad estructuralmente a la inspección visual de los componentes claves como cimientos columnas vigas y conexiones también que se puedan llegar a presentar bueno también tenemos perdón creo que también se va a tener otra velocidad ya listo listo entonces en temas de estructural entonces tenemos la utilización de herramientas de análisis estructural como métodos finitos para evaluar la resistencia y estabilidad de la infraestructura frente a cargas que ya sean estáticas o dinámicas entonces pues volviendo a tu pregunta Claudia si tenemos una propiedad horizontal en donde tal vez de un día para otro van a modificar la actividad económica de la oficina que está en la parte superior tuya y ahí van a poner de pronto una piscina habría que revisarse la infraestructura está construida para poder soportar el peso de una piscina el movimiento del agua y demás entonces habría que revisarlo entonces como les venía diciendo no solamente es para temas de movimientos sísmicos sin embargo también para el paso del tiempo existen varias herramientas donde se pueden medir las grietas y cuál es el movimiento o la distancia de las grietas a lo largo del tiempo elementos sencillos como este que estoy mostrando acá en pantalla en donde pues es una reglítica que se va moviendo a medida que la grieta se va creciendo o no y se van tomando los datos todos los días eso puede ser algo muy manual pero también existen pues actualmente unos sensores como ya lo vimos en las diapositivas anteriores que van capturando la información métrica y la pueden ir enviando hacia una central de monitoreo que va generando ciertos niveles de alerta también y también pues tenemos los análisis de amenazas naturales y antrópicas como lo hemos visto pues al principio también se pueden hacer unos mapeos de amenazas se pueden hacer un análisis histórico de eventos que es súper importante también también se pueden hacer unos moldeados modelados de amenazas también y análisis de escenarios que es importantísimo también igualmente tenemos una evaluación de riesgos sísmicos hidrológicos y meteorológicos también se puede hacer esta evaluación frente a mi infraestructura cómo se comporta desde momentos sísmicos riesgos hidrológicos riesgos meteorológicos y una integración de riesgos múltiples también esto lo vamos a ver un poco más a profundidad en la siguiente sesión vamos a tener todo un tema análisis de datos bien bien interesante también con respecto a casos de estudio pues tenemos algunos casos de estudio en el país tenemos unas inspecciones que se han generado en Antioquia en puentes con drones también tenemos pues también en el valle del cauca monitoreo de tecnologías de monitoreo remoto también también para las centrales hidroeléctricas algunas lecciones aprendidas pues desafortunadamente lo que sucedió en Mocoa es una confusión de varias variables sin embargo pues una de esas pues es la ausencia de la inspección de la infraestructura y también algunos terremotos pasados en la región andina como ha influenciado también nuestra normatividad también creo que ya estoy un poco de tiempo entonces vamos a seguir adelante y recuerden pues que principalmente si el elemento expuesto es decir la infraestructura expuesta la población expuesta el proceso expuesto no presenta vulnerabilidad frente a las amenazas es decir si esta infraestructura es capaz de anticipar resistir responder y recuperarse entonces la amenaza no genera ningún riesgo entonces podemos llegar a tener una amenaza de incendio una amenaza de inundación una amenaza de momento sísmico pero si la infraestructura la población los procesos que están dentro de esta organización no presentan vulnerabilidad frente a esta amenaza por consiguiente pues el nivel de riesgo tendería a ser cero como lo hemos venido hablando entonces bueno vamos a finalizar aquí recuerden acá la bibliografía está en la presentación también tenemos una gran cantidad de información tanto nacional como internacional para todo el tema de infraestructura es un tema bastante largo pero bueno hay que condensarlo lo más posible ahora te agradezco si podemos continuar con la evaluación muchas gracias en esta ocasión así es doctora Aristizábal entonces damos paso a nuestro sondeo final vamos con la primera pregunta la NSR10 es una norma que de alineamientos para inspeccionar una edificación esto es A verdadero B falso 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta estos son los resultados de nuestra primera pregunta A verdadero 95% B falso 5% doctor ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? bueno bien reforzamos reforzamos mucho la respuesta pasada y reforzamos pues durante la conferencia pues si la NSR10 pues es clave para podernos guiar y favorece pues el proceso de inspecciones también tenemos ya una norma de referencia ya no desde hace mucho tiempo tenemos una norma de referencia y tal vez es desconocida por algunas personas entonces es muy importante entender que si tenemos esa norma de referencia y que nos va a permitir y que nos va a permitir a nosotros poder hacer una mejor inspección o asegurarnos de que tenemos un lineamiento contra quien compararnos al momento de hacer las inspecciones ok doctor muchas gracias continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo final perdón la inspección de instalaciones con drones es válida para alimentar estudios de riesgo esto es A sí B no 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta estos son los resultados A sí 98% B no 2% doctor como nos fue con esta segunda pregunta bueno muy bien creo que quedó muy claro intenté pues poner algunos ejemplos de las inspecciones con drones como funcionan entonces pues bueno actualmente ya son elementos muy avanzados también y si es una herramienta para la doctor doctor tuvimos un poquito de interferencia en la respuesta hola 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 sí entonces estaba diciendo que se logró pues dar todos algunos ejemplos frente a las inspecciones con drones son algunos ejemplos muy puntuales tenemos un montón de de ejemplos más ya el tema de drones pues ha avanzado muchísimo ya vemos pues hasta donde ha llegado en temas militares también entonces sí es vital para las inspecciones y es muy valioso y es válido también para nuestras inspecciones de la infraestructura y determinar ciertos niveles de riesgo ok ok doctor continuamos con nuestra tercera y última pregunta la inspección de las instalaciones es una herramienta que permite alimentar el proceso de conocimiento del riesgo esto es A sí B no 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta así 99% de no 1% doctor cómo nos fue con esta tercera pregunta sin duda es una herramienta fundamental la inspección pues es fundamental como lo hemos venido hablando en la conferencia al principio también hablamos mucho de la fase de conocimiento de riesgo identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades es clave lo reforzamos un poco con las preguntas de John Alexander de Olga en donde pues realmente es muy importante que logremos tener una fuente de información confiable como las son las inspecciones y que tal vez dejemos de simplemente hacer unas inspecciones de número de extintores por así decirlo sino entrar a profundidad hacia conocer nuestra infraestructura conocer en donde estamos qué tipo de infraestructura tenemos en donde estamos ubicados y esto nos puede ayudar mucho a alimentar nuestro análisis de amenazas y vulnerabilidades es muy muy importante ok doctor muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad nos veremos en una próxima oportunidad bueno gracias Paola muchas gracias entonces recuerden que tenemos muchas herramientas mucho conocimiento en Posipedia pueden ingresar a Posipedia también también tenemos el pueden escanear el código de whatsapp también el código QR para entrar a la comunidad educativa también y bueno muchas gracias a ti Paola por la presentación y bueno encantado de estar con ustedes como siempre ok doctor muchas gracias a ti de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de whatsapp positiva educa pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla copiando el enlace desde su celular recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa nos dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa Llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva